Bienvenidos a este nuevo módulo. En esta ocasión, utilizando los datos del experimento anterior, vamos a dar nuestros primeros pasos con R y RStudio. R es un lenguaje de programación para estadística y matemática y RStudio es la interfaz gráfica. Para eso, lo primero que vamos a hacer es descargar los programas que son de uso libre y gratuito desde estas direcciones que aparecen en pantalla y, luego de instalar R, procederemos a instalar RStudio. Recuerden descargar la versión de 32 o 64 bits de su computadora. A continuación, vamos a ejecutar desde el icono de RStudio que tenemos en nuestro escritorio, el inicio del programa. Vamos a ver que cuando arranque va a tener estos tres paneles que son por defecto. El primero y el más grande es la consola. En este de la izquierda, que es la consola, todo lo que hagamos acá se va a reflejar instantáneamente, pero no guarda ningún resultado. Es simplemente una consola. El primer panel, de la derecha al superior, es el que guarda todas las variables y todos los datos o set de datos que vayamos cargando. Y el de abajo cumple múltiples funciones, porque nos permite visualizar las curvas que vayamos haciendo, así como también consultar ayuda de los distintos elementos que vayamos a utilizar, librerías por ejemplo, o también podemos hacer algunos otros tipos de operaciones, como navegar lugares donde guardar o donde recuperar los datos. Lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestra pantalla de comandos con este pequeño icono. Vamos a cargar. Una vez limpiada la pantalla, lo que vamos a hacer es cargar un programa. Para eso vamos a buscar donde hayamos descargado nuestros scripts. Ustedes saben que yo he subido para que los descarguen. Buscamos la carpeta que hayan utilizado ustedes. Buscamos el script que corresponde a ejercicio simple R y fíjense que aquí aparece el script. El script es un programa, es decir, es lo que se ha escrito para ejecutar en una máquina, que a diferencia de la consola, permite, digamos, guardar todos los pasos procedimentales para los resultados. Lo primero que vamos a hacer es cargar los datos. En este caso aquí yo ya me he tomado la molestia de crear un vector que contiene todos los datos. Vamos al final de datos, posicionamos el cursor y ejecutamos RUN. Fíjense que en la primera pantalla de la derecha ya se han cargado los valores que corresponden al vector de datos. Si nosotros quisiéramos constatar eso, fíjense que aquí abajo en la consola tipeamos el valor de la variable, datos, y nos va a dar los 24 datos. Volvemos a limpiar. Entonces, si ustedes quisieran cargar datos, la estructura es el nombre de la variable, signo igual, la c de concatenar, paréntesis, los valores separados por comas, y al final, por supuesto, el cierre del paréntesis. Una vez que hemos cargado esos datos, lo que vamos a hacer es establecer la moda. La moda era la cantidad de repeticiones que nosotros teníamos de ciertos valores. Entonces, posicionamos el cursor al final de la línea 14, que es para determinar precisamente la moda. Ejecutamos RUN y fíjense que en la consola nos van a salir dos líneas. La línea superior va a marcar los valores y la cantidad de repeticiones. Por ejemplo, del valor 46,1 hay un solo valor, pero no así del 46,7, que hay dos valores, o del 48,6, que hay dos valores también. Y fíjense que puede ser que haya sorpresas que no hayamos detectado con el Excel. Eso es parte de un ejercicio que tendrán que hacer después. Entonces, mediante la función table, paréntesis, datos, lo que estamos diciendo es, haceme un arreglo donde podamos ver los valores, cómo se están repitiendo. Por supuesto que una función consta de un nombre y paréntesis, y adentro de ese paréntesis van los parámetros, que en este caso son los datos. En este caso es todo el vector de los 24 datos. A continuación, vamos a ver cómo se trabaja con la mediana. La mediana la podemos hacer de manera manual o la podemos hacer de manera, digamos, automática con la función que es la que realiza esa operación. La primera parte, la línea 18, vamos a ver que la mediana es igual a datos 12 más datos 13. Es decir, nosotros podemos accesar, como estamos viendo ahora por la terminal, a un valor específico de datos. Por ejemplo, datos 1 nos da 46,1. Vamos a poner datos 18, por ejemplo, a ver que nos da. Y nos va a dar 59,1. Entonces, tranquilamente, nosotros podemos poner datos 12 que nos va a dar un valor y sumarle, vamos a poner un signo de más datos 13. Porque recuerdan que la mediana se determinaba sumando los dos valores centrales, ya que 24 es un número par. Nosotros ejecutamos y eso nos da 105,8. Si nosotros tomáramos 105,8 y lo dividiéramos por 2, nos daría 52,9. Entonces, veamos cómo funciona la línea 18. Ejecutamos toda la acción de esta línea y vemos el resultado en la línea 19. 52,9. Muy bien. Ahora, la forma de realizarlo mediante la función es utilizar la función llamada median. Median, en este caso, es la función no tiene nombre, simplemente ejecuta la función y nos va a dar 52,9. Como ustedes pueden ver, de las dos maneras es factible de realizar esta operación de la mediana. Ahora vamos a abordar el tema del promedio. En la línea 25 y en la línea 28 tenemos las dos formas de hacerlo. La primera es mediante la función median, que automáticamente realiza el valor. Pero fíjense que lo realiza con 5 decimales. Vamos a tener que redondearlo a un decimal. ¿Por qué? Porque los datos fueron tomados con un decimal. No tiene sentido hacerlo con un margen tan preciso cuando los datos tenían una precisión de solo un decimal. Entonces, vamos a hacer que media redondee el resultado del promedio a un decimal. Eso es lo que dice la línea 28. Ejecutamos y fíjense que cuando corremos la línea 29, sale el resultado 54,2. Ahora la parte manual. Bueno, la parte manual es, fíjense que acá yo hice la suma de todos los datos, dividido por la cantidad, digamos, de datos, es decir, por la muestra. La muestra la extraemos con la función length, que quiere decir longitud. Como el vector tiene una longitud de 24 datos, que corresponden exactamente a la población de datos que tenemos, la sumatoria de datos, o sea, la suma de todos los pesos de los huevos, dividido por 24, nos da el promedio que es 54,21667, que, como ya vimos, no está redondeado. Entonces, en la línea 34 vamos a redondear promedio a un decimal. Y lo ejecutamos. Fíjense que nuevamente queda el resultado de 54,2. ¿Por qué es importante el redondeo? Porque uno de los factores de inducción de errores es precisamente cuando se hace un redondeo inadecuado, o bien cuando no hay necesidad de hacerlo. Y hay otras cosas más que podemos estudiar ahora, como para ir conociendo, que son el mínimo y el máximo. Estos elementos que voy a marcar ahora y que voy a ejecutar con run, nos van a marcar el mínimo, el valor mínimo, que es 46,1, o el máximo, que es el 68,1. Estas funciones lo que hacen, al igual que las anteriores, es trabajar con la totalidad del vector. Dentro de los 24 valores busca el menor, no importa en qué orden esté, y, por supuesto, cuando lo encuentra lo exhibe en pantalla. Y el máximo es más o menos lo mismo. Lo mismo que el promedio, la media, la mediana, etc. Cuando uno trabaja con un vector de datos, está trabajando con los 24 datos de nuestro caso completos. Muy bien, cualquier duda que haya al respecto de este pequeño ejercicio, por favor consulten en el foro respectivo. Gracias. Gracias.